Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intrigueymover, bienvenidos a Storyteller, muchísimas gracias por pasaros por este pequeñísimo rinconcito de YouTube. Tenemos un nuevo juego que probar, en este caso un juego argentino. Está hecho por un, creo que principalmente por un desarrollador argentino, yo eso no me he dado cuenta hasta hoy, la verdad. Benbergi era? David, puede ser? O Daniel, no me acuerdo el nombre, que me perdone. Pero bueno, un desarrollador argentino que creo que lleva muchos años con esta idea en la cabeza. Y que es un juego que si lo visteis seguro que os llamó un poquito la atención, ¿eh? Que es como un, como con viñetas, en el que tú vas colocando diversas piezas para contar una historia, ¿no? Ahora lo veremos. No sé si este juego lo vamos a, lo voy a probar, no sé si tendrá una historia que contarme, o algo que me haga jugarlo entero, ¿vale? No lo tengo claro. Al igual que el otro juego que probé hoy, que la gente de nivel 3, de los miembros de nivel 3, ya lo sabrán, porque es un juego que no lo ha conseguido, no me ha convencido para jugarlo entero. Bueno, veremos a ver si este sí lo hace, porque si no, se va a seguir cumpliendo la norma, eh, amigos de nivel 3, de que, eh, juegos que queréis que pruebe, eh, son los que pruebo, pero al final nunca termino jugándolos enteros. En fin, muchísimas gracias a los miembros del canal, a los que donáis de vez en cuando, a los que veis los anuncios aquí en YouTube. En fin, se agradece mucho para que pueda seguir subiendo contenido. Y, eh, nada, poco más. Vamos a ver, eso, este Storyteller, a ver si me convence, si va de algo, si hay algo que me haga jugarlo entero, en fin. Muchas gracias por pasaros. Un libro sobre la creación de historias. Al final de este libro hay una corona. Solo la pueden llevar los mejores Storytellers del reino. Todas las páginas están en blanco excepto el título. Tú debes de llenar estas páginas con las historias más fascinantes. Completa este libro y demuestra que mereces el título de Storyteller. Vale. Vida y muerte, capítulo 1. Adán comienza solo, encuentra el amor y muere feliz. Vale, es el tutorial. Aquí estamos. Esto es lo que os decía, ¿no? El estilo artístico. Mola. Bueno, mola. Está guay, tío. Está chulo. Y tienes varias viñetas. Al principio empiezas con pocas. Supongo que luego la cosa se va complicando. Y abajo tienes la lista de cositas con las que puedes trabajar, ¿no? Personajes, situaciones. Entonces, Adán comienza solo. Se enamora. Y palma. Vale. Creo una historia con este título. Ok. Vale. Y vas completando, o sea, nos van dando la corona. Desconsuelo. Eva muere desconsolada. Vale. Hay escenas de amor. Hay tipos de escenas, ¿no? Escenas de amor, de muerte. Vale. Entonces, son pareja. Son pareja. Eva muere desconsolada. Desconsolada porque... Primero muere Adán. Y luego muere Eva, ¿no? Ok. Ultratumba. Ver el fantasma de un amante. Vale. 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 Son pareja. Adán palma. Y entiendo que en una escena de amor ella ve al fantasma. Está guay. Vale. Es tutorial esto, ¿eh? Supongo que llegará el momento en que se complique quizá de verdad. Corazones rotos. Capítulo 2. Se supera un desconsuelo. Vale. Ya tenemos varios personajes, ¿no? Edgar Allan Poe de la vida. Una mala malosa, parece. Se supera un desconsuelo. Vale. ¿Qué pasa si...? Ah, mira. Sin ninguna muerte. Vale. Entiendo que esto es como un extra, ¿no? Como un extra de dificultad. Que podemos intentar... A ver, ahora mismo es fácil, supongo. Pero en algún momento será muy complicado. Pero por ahora podemos probar. Vale. Sin muertes. O sea, estos dos están enamorados. ¿El Bernardo está enamorado de ella? Vale, claro. Lo hacemos sin muertes. Hacemos que esta... Claro. Vale, vale, vale. Vale. Hmm. Vale. Está guay. ¿Qué pasa si...? 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 Se supera un desconsuelo otra vez. Hay una resurrección. Parapam. Vale. Hay una boda entre ellas dos. Perfecto. Muere Isobel. Bueno. ¿Tengo que rellenar todo? No, ¿no? O sea, no tengo por qué usar todas las escenas. ¿Verdad? O bueno, claro. Claro. ¿Revive ella? Claro, vale. Me callo. Sí tengo que usar todas las escenas. Bueno, ¿es boda? Vale. Vale. Digamos que se vuelven a casar después de muerta Isobel. Ok. Vale, ya tenemos la escena de revivir. Y no en todas hay esto, entiendo. No, no en todas hay el extra, supongo. Todos rechazan a Edgar. Pobre Pou, ¿no? Todos rechazan a Edgar. Vale, rechazar en plan... Estos dos están casados... Estos dos están casados... Ay, perdón. No en todas hay... Ay, perdón. Claro. Claro, claro. ¿Cómo podemos hacer... En qué sentido todos rechazan a... Bueno, que pueda palmar él. Vale. Que ella... Vaya. Bueno, y aquí no podría ser porque está muerto, ¿o qué? Es una forma de rechazo, eso. No, no, porque se asusta. No es rechazo. Todo rechazan a Edgar. Claro, es que ¿cómo haces que se casen? Ah, bueno. Esto cuenta con... Claro, sin necesidad de que la... Ah, bueno, claro. Pero para que se casen necesito que palmen, claro. La musiquita mola. No, no. Mmm... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Viudos se encuentran con suelo. Las historias pueden usar menos marcos. Vale, no es obligatorio usarlos todos, ¿no? Viudos se encuentran con suelo. Viudos... Bueno, viudos encuentran con suelo. ¿Vale? ¿Vale? Se me deja cargado sin llevar a nadie al cementerio. ¡Pobrecito! ¿Vale? ¿Vale? Edgar está muerto. Se le olvida que está muerto. Y se ve a sí mismo. Bueno, ¿puedo pasar? Ah, vale. Puedo pasar directamente aquí, ¿no? Rechazo de la propia pareja. Rechazo de la propia pareja. Vale, necesito... Una pareja. Rechazo de la propia pareja. No tengo amnesia. Ah, vale. Pero podemos hacer que ella muera. Podemos hacer que ellos dos se casen. Podemos revivirla a ella. Y entonces... La rechazan. Vale, bien, 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 bien. Dos corazones rotos se recuperan. Dos corazones rotos. Vale, hay que romper el de ella de alguna manera, claro. Es básicamente... Va a ser que no. ¿Cómo rompo el corazón de los dos? Te iba a decir, no, tú. No puedo ver tú contigo mismo, obviamente. Ah, bueno, porque claro... Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Claro, 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 perdón. A ver, a ver. Dos corazones rotos se recuperan en el más allá. Vale, en el más allá es porque... No revives. No revives. Vale, tú sí revives. No, no, no puedes revivir, claro. Bueno, puedes revivir y te puedes volver a morir. Claro, 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 claro. Claro, 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 ya está. Te tengo la costumbre de venir aquí a mirar. Calamidad. Desconsuelo para todos. Vale. El peor día para todos del mundo mundial. Desconsuelo para todos. Desconsuelo para todos. Vamos, hay una pareja feliz. Hay una pareja feliz en la que él muere. En la que ella muere. A la Lenora esta se nos mueren todos. No, 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 no. Oye, mi amigo Edgar puede... Puede revivir. No, te iba a decir. Y ver ahí... Chuchuchuchun chun chun chun. Claro. Pero me sigue faltando ella, ¿no? Vale, puedo... Claro, esto no nos cuenta como desconsuelo. Desconsuelo tiene que ser que le rompas el... Porque aquí... No, te iba a decir. Porque ahí funciona... Pero luego no. Bueno, en verdad... Claro. Iba a decir en verdad con que muere ella y ya está. Soy idiota, tú. Claro, claro, claro. Me complico yo solo la vida, ¿eh? La bodega. Capítulo 4. Vale. A ver, va bastante rápido. No sé cómo de largo será el juego. También te digo, ¿eh? Yo supongo que lo jugaré del tirón y ya veré... Algún capítulo igual lo corto para editar o algo así. Pero en principio... Tampoco parece que hay una historia lineal. Sino que simplemente... Resolver puzles por resolver. Pero bueno, está entretenido. A ver, veneno. Eleonora bebe veneno. Vale, Eleonora bebe veneno. Y Eleonora se me muere. No vale por eso, ¿no? No es tan fácil. Vale, hay que dar una razón para que beba el veneno. Entiendo, claro. O sea, ellos dos estaban casados. Esgar Palma y entonces ella se suicida. Vale. Claro, claro, tienes que darle una razón para que se tome el veneno. Está guay, ¿eh? Está chulo. Está chulo como es pensada la mecánica del juego, ¿eh? No está chulo lo de suicidarte. Cuando tú amar o mueres. Veneno doble. Tenemos una pareja feliz. Siempre Palma, Edgar, primero. Ella... No sé si doy por hecho que eso es suicida, pero... Y entonces ve que ella está muerta. Sí. Perfecto. ¿Alguien bebe veneno dos veces? Dos veces. ¿Qué pasa si aquí...? ¿Qué pasa si aquí...? Vale, podemos hacer que vuelva ella. Ya está. Y que sea ya la que sea tal por el fantasma... Vale. Ok. Isobel se vuelve a casar. O sea que Isobel... Estaba casada. Ahí vino. Y hay una pelea. Vale. Ellos dos pelea. Y ya está. Se vuelve a casar. Sin más. Ah, bueno. Porque todavía... Claro. Es que hay una pelea no significa nada. Vamos. Pelean tanto... No, la pelea no es motivo suficiente. ¿Y el vino qué es? Vale, el vino puede ser el motivo de la pelea. ¡Vamos. Amigo. pero ya le cambia ostras ostras programar esto tiene que por detrás tiene que estar guay como como reacciona con las cosas que hayas ido poniendo está chulo y ya os digo el estilo visual de las viñetas está muy guay isobel comete un crimen otra vez comete un crimen porque está celosa de lenora entonces cara de bicha mala vale pero no lo cambia directamente porque no hubo pelea ninguna ni nada vale necesitas claro necesitas esta reacción como ya estoy con la otra entonces sabes que ya bebe vino la envenenas perfecto pero a todo el mundo le llega la hora todo el mundo le llega la hora solo con una viñeta porque ya no va a beber el vino o sea no va a beber el veneno porque si que vea al fantasma en la boda que la mató pero no no sirve para esta la puedes quitar vale si quito esa es que vale lo del vino no era necesario entonces vale puede ser bueno está mirando venenarla a ella pero a todo el mundo le llega la hora todo el mundo le llega la hora y 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 No lo sé, tío. ¿Cómo hacemos aquí? Si tuviera la escena de muerte o algo, pero si no, ¿cómo? Esta es obligatorio. Isabel comete un crimen porque Isabel... Claro, si no hay una pelea entiendo que no puede ser... Ella la... ¿no? O sea, Isabel cambia la enlete porque es Isabel, ¿no? Básicamente. Quiero ver si cambia... No. Vale. Sí, yo creo que lo del crimen... Esta es la razón. Pero ahora, ¿cómo haces...? Quizá este es el primero que saltemos sin completar máxima al tope, ¿o qué? ¿Cómo haces que... supongo que es para ella, ¿no? Que le llega la hora a ella. Ah, bueno. Puede ser, claro. No, pero no le sirve, no vale. Te iba a decir, igual puede ser que él también, ¿no? Aprovechando que él se quita la vida... Que ella también se quede sin nadie. No lo sé, tío, aquí, eh. No lo veo. Porque después de ver el fantasma, claro. No. Te iba a decir, después de ver el fantasma y de lo que ha hecho, ella no se va a suicidar, ¿no? No va así la cosa. Isabel es mala malosa. Yo creo que sí, o sea, que este... Cien por cien por la muerte de esta. Bueno, no probamos, claro. No probamos que cuando él también se muere, se mate... Vale. Soy idiota, claro. Todos se suicidan, claro, claro, claro. Por culpa de que Isabel es un mal bicho. Ok, ok. Libro completo, entonces. Bueno, pues aquí hemos estado a puntito, ¿eh? De quedarnos a mitad. Pero bueno. Belleza. Hechizo. Se rompe el hechizo. Hombre, tenemos bruja, tenemos príncipe... Y tenemos a nieves. Hay beso y hay bosque. Vale, se rompe el hechizo. ¿Se rompe el hechizo? Defíneme hechizo. Estos se enamoran. Se besan. Y la bruja, ¿qué hace la bruja en el bosque? Con ella, por ejemplo. Ah, vale. Ella la transforma en una rana. Vale. La bruja transforma en rana a nieves. Se lo dice al príncipe. El príncipe le besa... Vale, bonito cuento. El príncipe salva a diminuto. Lo salva. Lo salva rollo... Define salvar. Salva con un besito. Vale, por defecto estáis enamorados. Por defecto diminuto, ¿qué hace? Vale, la bruja siempre hace eso. Los dos sí que se molan. El príncipe salva a diminuto. ¿Qué hace la bruja, por cierto, si ya veo un sapo? Vale. Ah, bueno, la bruja contra el príncipe, ¿no? Vale, no, porque claro, a la bruja nunca le haces nada. La bruja siempre... Oye, la bruja se puede besar. Príncipe salva a diminuto. ¿Cómo loco? Porque... Porque... Pues de nuevo no sé por dónde tirar. Porque aunque se lo diga no pasa, ¿verdad? Es que lo único... Porque no lo hace... Espera, no lo hace porque es él. Vale, ¿qué pasa si... También es ella? ¿Le puede engañar? Porque tiene pinta, ¿no? Claro, yo decía... Que los transforme... A los dos... Bueno... ¿Y las dos ranas? Cara de what the fuck. ¿Por qué no, amigas? A ver, ¿qué pasa si os veis así, en forma rana? Vale, de rana a rana no vale, por lo que veo. ¿Cómo? Transforma a la princesa. Transforma al príncipe. Bueno, qué tontería. Si es que es al revés. Claro, es el príncipe el que salva a diminuto. Claro, no... No me vale. Yo sigo dándole vueltas al tema de engañarle con... Claro, antes, ¿qué fue lo que puse? Ah, claro. Porque puedo ponerla primero a ella. Claro, y al ser rana, él aquí no sabe a quién está besando, tío. Claro que sí. Iba bien, iba bien con lo de engañarle. Pero no... Vale, 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 vale. Ok. Ok, 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 ok. A ver, la bruja se convierte en favorita del espejo. Ahí le he tenido que dar muchas vueltas porque soy idiota. La idea la tenía en la cabeza, pero no lo marqué guay. A ver, la bruja se convierte en favorita del espejo. Vale, la favorita del espejo eres tú. Entonces, ¿tú qué haces aquí? Magia rara de bruja asquerosa. Vale. ¿Qué pasa si tú estás aquí? Nada. ¿Qué pasa si tú estás aquí? Que no, porque es la otra. Vale. Vale, pero si en el bosque tú y tú os encontráis... Pero tú ya transformada en bruja, la quitas de enmedio y entonces ya eres la favorita. ¿Qué pasa si en el caldero vas en forma de rara? Ah, vale, claro. Tú vuelves a ser tú. Obviamente. Y ahora... Vale, claro, claro, claro. Ok, ok. Vale, vale, vale. El espejo elogia a todos. Espejo elogia a todos. Hay un acantilado. Vale, ¿qué pasa si por el acantilado... Ah, vale, no es que te tires por el acantilado. Ok. Ah, aquí puede haber más de... Ah, vale. No es que te tires, es que te tiran. Ok. Vale, entonces... Claro, ¿y a la rana cómo hacemos? Vale, la rana no es... Elogia a todos. Ah, vale. Por defecto... O sea, por defecto... Vale, el espejo ya lo tiene claro, entonces. Por defecto. O sea, que quitamos a este de enmedio. Vale, hay que eliminar a los humanos primero, ¿no? Bueno, es que no sé si lo de elogia cuenta como... Pasa que la rana nunca es la asesina, ¿verdad? Ah, bueno, puede... Espera, claro. Tú estás ahí. Sí, pero a ti lo que pasa es que si te viene el fantasma... Claro. Claro, claro, claro. No hay nadie, entonces, como no hay nadie, la rana. Vale. Vale, vale, vale. No había visto yo el efecto... El efecto fantasma. Vale, capítulo... Seis, la finca. Uh. Uh, el asesino siempre es el mayordomo. Es un clásico. Desenfreno del mayordomo. Desenfreno. Vale, el mayordomo se los carga a todos entonces, esa es la idea. Claro, 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 vale. Sí, sí, literalmente el asesino siempre es el mayordomo barra. El mayordomo ha visto una peli de John Boo y tiros, 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 tiros. El duque siente alivio. Solo hay... El duque siente alivio. Ah. Qué guay, vale, 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 porque la puedes poner y coger. Vale, vale. Vale, vale. Y recoger. El detective arresta al asesino. Con la pistola. No cambia nada, que la pistola no esté y él lo haya visto. Claro, vale. Bien, bien, vale, vale, bien, 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 bien. O sea, el rollo era porque la ha devuelto, pero no, es por las, bueno, huellas, supongo. Ok. El detective arresta al inocente. Vale, el mayordomo se carga al duque. Mayordomo se carga al duque. ¿Por qué arrestaría? Porque la ve con el arma, quizá. No, porque no la quiere coger. Ah, no la quiere coger nunca. ¿Por qué la pillaría a ella, tío? Arresta al inocente. No sé cómo hacer que... Que vaya por ella, tú. Porque eso no significa que ella haya tocado el arma. No. Bueno, claro, a lo mejor ella no, pero el duque, claro, yo estoy empeñándome en matar al duque. Claro, ¿tú cómo reaccionas con el arma aquí? Sí, la tocas, entonces... Ah, no, te iba a decir, tu huella está ahí después del crimen, pero no. No van por ahí los tiros. No van por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Pfff! 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 Vale, ¿qué pasa si la salvan? ¡Claro! ¡Si a la reina la secuestra el varón! Bueno... ... ehh... vale... él te libera... ...y te casas con él... ¡Vale, ya está! la reina necesita una razón para casarse ok todos se sientan en el trono vale, la reina porque le toca la reina se la carga entonces se sienta el varón al varón se lo carga perfecto la reina se casa otra vez un disfraz claro, es que se tiene que casar vale, te pueden... claro espera tú te disfrazas para secuestrar claro claro, y entonces no sabes claro, dejo el disfraz te rescato oye, buen plan el del varón aquí, ¿eh? se lo ha currado se lo ha currado el varón, sí señor vale, la reina se casa con el dragón entonces no dejamos el disfraz o... no lo sé o... espérate os dejo el disfraz la rescato vale, que se case acepta casarse no, entiendo que no entiendo que no la reina se casa con el dragón ostras ella no se disfraza si no la salvas ah, bueno, porque el que te rescata claro, soy idiota porque el que te rescata va vestido de dragón por eso, ¿no? claro, 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 claro claro claro, que hay tontería si es que la reina no piensa es... es que se casa con quien la salve y ya está eh... seguimos no sé cuántos capítulos hay secretos el detective arresta al asesino hay un testigo vale, tenemos al asesino cargándose al duke puede ser sin más bueno, a ver realmente aquí puede ser la jugada de siempre ¿no? de que lo sabe por la... ah, no porque no tengo espacio vale lo del testigo vale, lo del testigo vale, lo del testigo es que lo ve él desde detrás del cuadro claro entonces sí que lo va a detener vale, vale, vale claro, claro no me había fijado que es el mismo el que ve desde detrás del cuadro vale despiden al mayordomo porque lo ven robando la pistola ah, vale claro si lo pongo en la misma sala se lo carga cierto ¿por qué despiden al mayordomo? vale puede volver a dejarla vale Es que que coja la pistola no es suficiente Voy a decir, a lo mejor le ven, yo que sé, bebiendo o algo, pero no parece, ¿no? Vale, que le vean, claro, 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 que le vea con la pistola en el salón solo, claro Claro, y entonces ahora es cuando le despide Ah, no, no le despide porque se lo carga, claro Hay que dejarla primero Le ve jugando con el arma y entonces ya sin arma le echa, claro, claro Vale, vale Hasta luego, mayordomo La muerte del mayordomo Vale, el duque ve como... Estos dos juntos no interactúan como tal, no Vale, le puede ver simplemente... Es que no sé si tiene que haber un... ¿Hay una razón? Ah, bueno, tiene que haber una razón porque si no ninguno de los dos coge el arma, claro ¿Ella qué hace, por cierto? A ver Vale, ella se asusta Pero él se cabrea Entonces, si él deja el arma, él la pilla No Ah, bueno, porque ve matar a la esposa, claro Claro, 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 por venganza Claro, 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 claro La duquesa hace que arresten al mayordomo La duquesa hace que arresten al mayordomo ¿Por qué? ¿Por? Jugetear con el arma Se lo dice a él Vale, y a él lo arrestan, ¿no? Ah, bueno, tiene que haber un crimen, claro Claro, tiene que haber un crimen Claro, ya está No hace falta ni que lo... Pero el duque no está en casa Vale Error Pero el duque no está en casa Si el duque no está en casa Por lo de las huellas Bueno, aquí ya no entra lo de las huellas Ah, no, claro Porque tiene que ir Jolín Él irá a mirar Vale Vale, entonces si tiene que ir a mirar El arma no me sirve Vale, puede haber un testigo en esta escena Digo que, vale Iba a decir que a lo mejor ella le diga Pero no Vale, que él ve que el arma no está Pero no le vale O sea, no vale con eso ¿Cómo lo hacemos, tío? La duque hace que arresten al mayordomo La duquesa no puede ser porque El que lo vio fue él Y a la que mataron fue a la duquesa, ¿verdad? ¿Puede ser eso? O sea, esto no es que la duquesa haga que los detengan Es que él vio Pero el duque no está en casa No habíamos dicho que dejarla no cambiaba nada Amigo Amigo Vale Claro, no había pensado en esto En que se lo cargue Pero aún así él sepa que fue él Vale, también es porque el arma tiene un disparo, ¿no? O sea, aquí ya no tiene la pistola Supongo por... Bueno, no lo sé Pero que la bala solo... O sea, que el arma solo se puede disparar una vez, creo Pero vale, tú Conseguido Que era lo que quería Nada, capítulo siguiente, va Justicia El usurpador muere El usurpador Rollo... Vale Vale, rollo El usurpador Se lo carga Ah, porque necesitamos Claro, hay que rescatar a la... Vale Hay que rescatarla Y entonces ejecutar a este ¿Cómo, cómo? Espera, espera, espera ¿Cómo? Que ella quiere al... Eh... What? Espera, espera O sea, él Pero dice que está enamorado del tío este Claro, él no es rey ¿Qué pasa si yo... No quiere ser rey Que sea ella Y entonces aquí es cuando nos lo... Cargamos Vale Vale, vale, vale Lo que pasa que no... Vale, no entiendo esto Ah, vale El rollo... Bueno, no sé si esto es rollo Que se ajustan entre los dos Es que no entiendo Aquí por un momento pensé Claro Que se mueran entre los dos Y él le dice Y ella le dice a él Lo de que fue él Vale, vale No estaba interpretando bien El usurpador muere a manos del caballero Claro, aquí no Porque no te conviertes Tú en rey No quieres Vale, ¿qué pasa si se cargan a la... Si este se carga a la reina Y tú lo haces por venganza Entonces ahí ya te transformas en rey Y te lo cargas Perfecto El caballero pierde la cabeza Literalmente Pierde la cabeza Vale Pierde la cabeza Vale Las albas El caballero Ella muerde Vale No sé si por defecto Vale Por defecto Tú ya estás desconsoladísimo Pierde la cabeza Pierde la cabeza Pierde la cabeza En plan Ya, ¿eh? Revivir tú Si no estás muerto Complicado La reina ha muerto Larga vida la reina Y eso Porque la ejecución Lógicamente Entiendo que no Bueno, no sé si se la está enseñando En plan En plan Prepárate O qué Claro Él la salva Siempre Ella no Espera ¿Ella qué hace con él? Bueno, no sé si la está enseñando Cómo hacemos esto Con estas relaciones, tío Vale ¿Qué pasa si ella muere Y ella lo ve? Que le da muy igual Al revés No Vale, aquí me tienen, ¿eh? No sé por dónde tira La verdad ¿Qué pasa si ella muere No lo sé? No lo veo, ¿eh? Aquí sí que no lo veo Nada, claro Porque habíamos dicho Que si ella palma Ah, no, da igual Pero y esto no lo probé antes Aquí hay veces que yo no me Creo que no lo estoy probando bien Porque yo pensé Porque yo pensé que esto lo había probado Lo de si ella está muerta Él puede ser rey Entonces Entonces Pierdes la cabeza porque ella vuelve Y te... Claro, no te puede ejecutar Vale, pero te puede... Claro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero tendría que palmar él también? O sea, ella muere, él se hace rey Ella revive ¿Cómo le quita la corona a él, tío? Ah, vale Porque lo ve Claro O sea, ahora ve que la tiene él Que ahora aquí se la coge Entonces ahora Vale, vale, vale Claro, y aquí lo mata ¿Por qué no la tiene? Ah, pensé que la tendría Que al ver que la tenía él No Vale No, pero así sería un fantasma Nos daría igual Y lo del secuestro No vale como... Porque esta escena no cambia Si es así No No, no No influye en nada Tiene sin tenerla Claro Claro, pero no puedes matar un fantasma Si ella no muere Él no puede tenerlo ¿No? ¿Qué pasa si...? Porque en revivir No pueden estar los dos ¿No? No Y el secuestro No vale como... O sea... Aquí no es que se la quite, tío Claro ¿Otra vez? Como antes Como esto Di por hecho que lo había hecho ¿Esto lo habíamos hecho? Claro, y ahora él está vivo Entonces él se lo carga ¿No? Pero no entiendo Me ha pasado una cosa muy rara Con esto dos veces Ya lo veré cuando edite el vídeo Pero... Tanto esto Como esto Pensé que ya lo había hecho Y que no me funcionaba Seguramente porque tenía algo Cambiado No sé En fin Perdón Bueno, ya lo editaré todo A ver La ejecución Amnesia Vale La ejecución es que tú Secuestraste a ella Y... No hay reina Vale Necesito Vale, vale No hay muerte Entonces ¿Por qué te ejecutarían a ti? Porque entiendo que ella Oye, ella lo puede ejecutar No porque está secuestrada Claro Que tampoco tengo a nadie Que la libere del secuestro Bueno, que lo olvide Pero lo olvida todo No, no puede porque sigue secuestrada Vale, ¿qué pasa si...? Te secuestran... No te puedes casar Vale, ¿qué pasa si tú te olvidas de ti Y te casas con él? No te olvidas de ti No te olvidas de ti Esto... Claro, vale Él la secuestra Ella se olvida No sé si este paso es necesario Sí, para que ella Pasa que luego no se acuerda Pero ella sigue teniéndola esta Ah, claro, acepta que se casen Claro, y él hace aquí un juego de tronos maravilloso Ejecutándola, pero no va a poder Claro Ah, sí, sí puede Sí, sí puede La ejecución de la reina, del varón Ah, que tengo que elegir uno de los dos Tiene que ser de uno, ¿no? Ahora lo puedo dejar así Porque... Entiendo que tú no... Bueno, puedo meterle... A ver... Vale, para hacerlo hay que hacerlo Tenemos el de la reina ¿Cómo hacemos lo del varón? La ejecución del varón ¿Cómo? ¿Por qué al revés? Del varón Ahora ya no puede porque sigue allí No se puede acordar ella, tú Hombre, aquí habíamos dicho Que si el que se olvida es él Y ya está... Claro, si ya está cabreada Se lo carga, ¿no? Claro, ya está Claro, claro, y yo aquí dándole vueltas como un idiota Claro, claro, aquí ya está Sin más, sí Sí, habría que poner... Bueno, podríamos haber puesto la razón Que es que están enfadados Pero me vale, ¿no? La reina sufre cuatro tragedias Cuatro tragedias Como que la secuestren Eso es una tragedia, ¿no? Que se carguen... Bueno, no sé si eso cuenta como tragedia, la verdad Cuatro tragedias ¿Cómo le he quitado? Vale, espera Ah, no, por defecto Ella no acepta a nadie, ¿no? Claro, no, por defecto no acepta a nadie Que no sé si el... O sea, no sé si esto cuenta como una tragedia Pero bueno Otra tragedia sería Tal como ha sido que el varón tenga aquí Claro, yo mi idea era que se cargaran al... Ah, vale, que solo puede haber un... Claro Solo puede haber un secuestro al mismo tiempo Secuestrada, liberada, se casa ¿Cómo le quitas la corona? Tengo una... Tengo una... No sé cómo hacerlo Ah bueno, tú puedes ser No, te iba a decir Que sea este el que se vuelva Que sea otra tragedia, que lo traicione A la reina Pero no tiene pinta Buah, aquí no sé ni por dónde empezar Loco Reina sufre cuatro tragedias Es que es la única que veo Como segura El rollo del secuestro Vale Claro, claro, claro Tengo la del trono Vale, vale, espera, espera Claro, yo pensé que él no tenía Es verdad, estaba pensando todo el rato en la ejecución Claro, él ya es rey porque esta está Secuestrada Entonces, si la libera Y se los carga a él Claro Si se los carga a él A los dos No, eso no serían cuatro tragedias Claro, no Una, dos, tres Me faltaría uno Contaría otro secuestro Otro secuestro Como No, verdad Es que igual el secuestro No cuenta como Tragedia Vale, pero bueno Al menos así Si consigues el trono Bueno Espera, que estén casados Claro Claro, 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 claro Bueno, no, claro no Debo decir que estén casados cuenta Sí, pero O sea, una, dos, tres Sufre cuatro tragedias ¿Cuál es la cuarta tragedia? No lo entiendo ¿Casarte? ¿Eso es una tragedia? O bueno, que le quiten el trono Vale, no lo había pensado Que le quiten la corona Cuenta como una O sea, el secuestro Que le quiten el reino Y las muertes Vale, puede ser Puede ser Puede ser Te lo compro Te lo compro Te lo compro Aparte, mira Nos vale para seguir avanzando Así que El rey Capítulo 10 Amor cíclico Y tóxico Cíclico Y tóxico Primero A quererse mucho Luego Nos peleamos Luego Nos olvidamos Volvemos a enamorarnos Todos Y volvemos a pelearnos Esa es la idea Perfecto Bueno Si tienes una pareja así Huye Porque no mola Ejecución doble En tres viñetas Vale Ejecución doble Porque Vale Porque el rey Le pone los cuernos A la reina Así que De ejecución doble ¿Cómo? Espera, espera Ah, no Vale Ya está Vale, bien, bien Sí, está Es fácil Vale, me callo Donde el rey Se cobra venganza Donde el rey Se cobra venganza ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que donde el rey Se cobra venganza? Ah, bueno Porque esté muertísimo ¿O qué? Claro, pero no me da tiempo A poner el fantasma De él Porque claro Por defecto Se carga la reina La tal No Vale, aquí el problema Que tengo son las viñetas Tío ¿Cómo hago lo de que el rey? ¿Puede ser? Claro Ah, no Pero no sería ejecución doble Vale Para la ejecución No Pero es que claro Es decir Para la ejecución doble No puedo tenerlo Del principio Cierto Tío Hmm Me moleré hacer una ejecución doble, tú, literal. Ah, bueno. Claro, sigue siendo doble ejecución si el que mata aquí es él. Claro, tú. Ay, la madre que me trajo. Claro, hombre. Claro. Iba a decir, es imposible con tres viñetas. No, claro, porque... Va, porque soy idiota. Vale. De las cloacas al trono. De las cloacas al trono. Vale, aquí nadie secuestra a nadie. A no ser que a ella la secuestres porque veas eso. Tú la liberes. Te la cargues. Y boda. Y ya está. De criada a reina en un momento. El varón gobierna solo. El acantilado, tú. Mi lugar favorito. El varón gobierna solo. El varón, el varón, el varón, el varón. Gobiérnalo solo porque se carga a medio. Bueno, no, claro. Bueno, solo, dice. Vale. Ahora ahí tienes una razón para quitarte a esa de en medio. Y aquí para quitarte al rey de en medio. Vale, tendrías que casarte... Claro, ¿cómo consigue la corona? Y no la consigue cargándose a la gente. Vale. Así. Vale, claro. Ya está. El varón gobierna solo porque es una máquina de usar el acantilado, básicamente. Perfecto. Monstruos, capítulo 11. Licántropo. Bernardo bebe veneno. Ya, yo tampoco sé por qué. Porque eres un hombre lobo, supongo. Es la razón. Ah, espérate. Porque ataca sin querer a Julieta. Bueno, sin querer. Sin poder controlarte. Vale, necesito que vuelvas a ser tú. Bueno, Julieta ya no está, amigo. ¿En serio, colega? Vale, no les sirve... Espera, claro. Ellos pueden tener un... Una escena primero de que sean algo. ¿Puede ser? Claro. Vale. Así y tal. Claro, claro, claro. Y ahora ya te voy a dar la razón para que estés... Súper mal, ¿no? Claro, claro, claro. Faltaba el ligero detalle de que eran pareja. Que yo daba por hecho. La reina hace que arresten al varón. ¿Por qué? ¿Por disfrazarse? La reina hace que arresten al varón. No lo sé, Sherlock. Te quería ver disfrazado. ¿Sólo por asustarlo? Pues sí, pues sí. La reina hace que arresten al varón. Ya, ¿eh? Sin... O sea, sin testigo ni nada. ¿Cuál es la razón, tío? Vale, espera, claro. Primero, no, iba a decirlo rechaza o algo, pero no, claro, porque no hay boda. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete! No sé, porque no veo... No, claro, él no sabe de ninguna manera... Vale, si lo pongo... Espera, si después de dejar el disfraz... ¿Tú ves esto? Ah, es como el arma, claro, es como el arma... Vale, 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 no lo pillaba, no lo pillaba... Ah, pensé que tendría que verle con el disfraz... Un caso de vampirismo es curado... ¿Cómo lo hacemos? Lo de curar... Ni puñetera idea, la verdad... ¿Ah, sí? Puede que se lo cuentes tú a él... Claro, 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 claro... Bueno... Claro, curar no sé si... Esto que voy a hacer no sé si entra dentro de la categoría curar... No, es curar, ¿verdad? Lo que estoy... Lo que estoy haciendo... Vale, ¿vosotros podéis hablar ahora? Sí... No, porque se lo vas a decir cien por cien... Mmm... ¡Suscríbete al canal! 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 Que eso de vampirismo es curado. Esto no haría que... Ella dejara de ser... Claro, 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 claro. Qué guay. Claro, claro. Si te cargas al que la convierte, ella deja de serlo. Vale. Vale, 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 vale. El monstruo es asesinado. El monstruo... Vale, licántropo. Hablamos, ¿no? Claro, pues aquí te va a matar. Claro, aquí te va a matar. ¿Cómo puedes verlo...? ¿Qué pasa si vas disfrazado? Vale, si ves eso... Y tú hablas... Con él, aunque no puedes ir disfrazado... El te dice cómo cargártelo... Te lo caes... Vale, el monstruo es asesinado. El dragón muere. El hombre lobo muere. El dragón muere. Vale, porque el... Porque si quitamos esto... Tú ves esto... Claro. Ya está. Ya está, ya está, claro. Sí, sí. He visto un dragón... Pim, pam, pum... Me lo cargo, ya está. Completado. Vale. Capítulo 12, drama. Tirria asesina a su padre y se casa con su madre. ¿Boda? ¿Familia? Soy tu progenitor. Vale, así... no, necesita no lo sé asesina a su padre y se casa con su madre pero cuál es la... o sea, no lo hace solo, no empieza a cargarse la gente porque sí ah, vale, porque tiene que identificar, vale, vale, claro pero aún así no hay razón para... ah, bueno, porque te dice que no sí, bueno, cosas de familia, sí ya no hay más que contar entiendo, ¿no? que no sé cómo hacer que salga el rollo de cargártelos a que él quiera... vale, claro, vale vale, a ver, a ver, a ver si de primeras... ah, bueno, no, porque pone ese casa, claro no puede ser primero, ¿no? tiene que ser al revés vale, no sé cómo sacarla que quiera que quiera hacerlo vale, porque eso estaba mal puesto, ¿no? puede ser o igual... no... vale, claro, porque primero tenían que estar estos entonces ahora sí que ya está cabreado ahora sí que lo quiere hacer vale, vale pero... no vale así no sé, en principio no cumple lo que tal esto, ¿o qué? ah, bueno, porque no he dicho lo de que es su madre pero entonces aquí lo hará... o sea, que sea lo último espérate no, que se lo diga después claro, 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 porque si no, no... vale, vale, vale Diminuto venga a su hermano a Verdín la Ouija una pelea Diminuto venga a su hermano no, quiero que Tirria sea el padre de Diminuto a ver, que no sé si puedo si puedo hacer el árbol aquí entero bueno, tengo que hacerlo solo para que... vale, a ver Tirria es el padre de Tal Tirria es el padre de Verdín hay una pelea entre Verdín y el padre Tirria se carga al padre o sea, se carga a Verdín una Ouija en la que Diminuto habla con Verdín venganza, ¿no? magia ya está Almíbar asesina a su padre Tirria es el padre de Almíbar vale Tirria es lo que sea de Verdín se carga a Verdín otra vez el pobre vale no porque no hay pelea claro claro que ahora se me olvidaba lo del este tú asesina a su padre vale a ver y un romance entre tú y tú ahí puede estar vale no le disgusta la idea por lo que veo vale ¿qué pasa si el romance fuese entre hermanos? que no porque el árbol genealógico peligro entonces claro no a ver lo de la pelea como lo complicas bueno lo puedo complicar puedo complicar así o así no sé si eso eso es no es suficiente verdad no es para no está cabreada pero no vale ahora sí puede ser no suficiente tampoco porque lo que haría sería claro cargársela a ella vale cargársela a la como la cargársela a la los cargársela a la la cargársela a la Vale, claro, si el que se lo carga es... Esta es la que no sé si es necesaria, sí, ¿no?, para cabrear aquí. Claro, lo que pasa es que necesito... A ver... Esta es obligatoria. Para que este se cabree con alguien debería haber una razón, claro. Vale, aquí ahora ya no está cabreado, ¿por qué? Ah, vale, claro. Bueno... Vaya, que se parecen demasiado. Claro... Pero no me vale... Oye, y si ella lo ve no se cabrea. No, se le rompía el corazón, ¿verdad? Bueno, podemos hacer que sea el novio... Podemos hacer que sea... Claro, podemos hacer que sea el novio el que esté... Poniendo los cuernos a ella, el se cabrea... ¿Se lo carga por eso? Vale... Sí, claro, así da tiempo. Porque entonces se lo dice a ella y ella se lo carga a él. Ya está. Pero él solo... Ah... Ah, vale, que lo hemos hecho bien a la primera, tú. Pero él solo la estaba protegiendo. O sea, había una manera de hacerlo... Vale, pues me estaba liando con la otra. Pues mira, esta no ha salido... O sea, lo he hecho por acortar viñetas y ha salido guay. Así que... Perfecto, tú. De cabeza. Diminuto y tirria... Esperan eternamente. Ah... Rollo... No entiendo. Esperan eternamente... Vale, no tiene... Ok. No tiene mucho misterio. Vale. Los dos se van y vuelven. Se van... What? Vale, esta ha sido un poco como así, de aquella manera, ¿no? Y ya está. Ok. Vale. Vale. Uh, capítulo final. Vale, vale. Nada, nada. Pues esto va a quedar en un... Bueno. Tendré que editar, ¿eh? Hay muchas cosas que cortar de momentos de darle mil vueltas a la cabeza y no tal. Pero vale. Te quedará en un día de juego. Es una... Al final es un minijuego más o menos simple. Supongo que dándole muchas vueltas y metiendo más añadidos puede salir algo un poco más grande y más complejo. Pero bueno, la idea está curiosa. Entretenida para un ratito, vamos. Novelas. Capítulo final. Locura conyugal. Edgar asesina a su mujer. La mujer de Edgar es Isabel. Y él la mata porque... Vale, no. Mujer es esta. Porque... Isabel es una mala bruja. Vale. Edgar... Ah, bueno, calla, calla. Que el rollo es que Edgar asesina a su mujer. Ok. Estaba pensando que asesinaba a la que se había asesinado a su mujer. Edgar asesina a su mujer. Vale. ¿Por qué Edgar asesina a su mujer? Porque... Vale. Porque ella se suicida... Pero no es suficiente. Vale. ¿Qué razón tiene Edgar para cargarse a su mujer, tú? Vale. Podemos hacer... Bueno, claro. Puede matar... Claro, claro. Espera, espera, espera. Que no íbamos mal. Podemos hacer que Isabel... La mata... Entonces... Tú te casas con él... Ella... Claro. Y ella te dice qué pasó. Claro. Y entonces... Te la cargas a ella. Claro, 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 claro. Diminuto asesina al tío para vengar a su padre. Joder. Los árboles genealógicos de los gnomos, tú. A ver, Diminuto asesina al tío. Para vengar a su padre. Vale. Entonces... Berlín... Es el padre. Vale. Entonces... Tú y tú... No, tu padre no. Sois hermanos. ¿Cómo puedo hacer que seáis hermanos? Vale. A ver si... Uy. Perdón. Vale. Azul y almíbar... Son los padres de este. Vale. Azul y almíbar... Vale, así hacemos que Tirria y Berdín son hermanos. Espera, ¿eh? ¿Qué estoy pensando? ¿Diminuto asesina al tío? O sea, a Tirria para vengar a su padre. Su padre es Berdín. Vale. Vale. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la razón, loco? Pues claro, solo hay... Tiene que haber un arrazo. Tirria porque pasaba por ahí no iba a querer. Tiene que haber un arrazo. Vale, aquí con el arroz genológico voy a tener problemas. Porque me comen muchas viñetas, ¿no? Porque... Es que esto me daría igual, ¿no? Tiene que haber un arrazo. Pam, 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 pam. Bueno, me vale con... Claro. Vale, así estos dos son hermanos. Entonces, ya sé quién es el padre de Diminuto. Sé quién es el padre de Diminuto. Sé quién es el tío de Diminuto. Vale, solo con tres viñetas. Ahora el rollo es... Que tú... Y tú... Sois pareja. Entonces, tú... Y tú... No podéis serlo. Tú te cargas al padre de Diminuto. Tú se lo dices. A Diminuto. Diminuto se venga. ¿No? Vale, 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 vale. El duque dispara al detective. ¿Por qué? El duque ve... A la duquesa y al detective... No. Duque dispara al detective. ¿Qué? 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 No, 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 no hay... No, nadie le dice nada porque esté toqueteando el arma. Vale, el duque... Ve en el salón al rey... Y a la duquesa y se cabrea. Y ya el arma... Y se encuentra al detective. No cuela, ¿no? Porque si les ve a ellos no importa. Vale, esa imagen la puede ver... Ah, vale, claro, no. No, no, claro, claro. Porque lo que ves es el salón. Es cierto. Pero no se lo dice. Vale, pues hagamos que... Este actúe... Con ella de testigo. O sea que aquí le avisa. ¿Por qué dispararía...? ¿Cómo hago que disparen al detective, tío? Porque aunque te lo encuentres no va a disparar, ¿verdad? Bueno, puede ser el testigo de la denuncia. Y entonces saber que... Tiene que disparar. Pues sí. Pues esa era la clave. Que él lo viera también. Descansa en paz. Terlock Holmes. El caballero y la doncella asesinan a los monarcas y tienen una aventura. Caballero y doncella asesinan a monarcas. Caballero y doncella. Vale. Caballero y doncella asesinan a los monarcas. Pero como hago que estos dos... vale si yo rescato a ella asesinan a los monarcas ¿por qué? bueno, por defecto no sé cómo va no 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 te habíamos dicho que ellos dos no, ¿no? no ellos tampoco vale a ver esta me serviría porque no hay nadie que se cabree con ella es que claro secuestrar a la doncella y hay que bueno, igual claro espera si ella es secuestrada luego ella eh, perdón claro vale vale, así nos lo quitaríamos de encima entonces entonces si tú ves no, porque no te enamoras claro el colega es que este estaba liado solo con la reina ¿no? solo le importa a la reina pero si lo ves tú no, tampoco no, tampoco cuadra cuadra y es que esto y es que esto habíamos dicho que no es suficiente para que este empuje a nadie ¿no? pero aquí aquí él por ejemplo la rescata pero claro no o bueno no lo sé espera claro igual el rey claro pero ahí este como se entera porque a este cuando lo ve aquí le da igual claro él no 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 ah pero claro si liberas vale a ver este está cabreado y esta en principio también está cabreada por la reina no lo sé porque estás lo suficientemente cabreado como para hacer esto y tú estás igual ya está ya está ya está vale 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 era eso era el secuestro y la vale vale ya está claro claro ok listo terminamos pues termin terminamos sí o bueno no sé en principio lo hemos hecho todo ¿no? o sea quiere decir lo hemos hecho bien todo vale no sé si esto no sé si este final esto del candadito se desbloquea si lo haces todo a lo mejor no sé maravilloso a lo largo de estas páginas has creado historias de amor de ambición de intriga y de venganza has demostrado que mereces la corona y el título de Storyteller ha llegado el momento de cerrar este libro reflexionar sobre las posibilidades futuras y empezar a llenar las páginas de tu propia historia como uno de Storyteller Daniel yo no que dije al principio David ¿no? pues no era Daniel vale como de la biblioteca ¿no? a ver es o sea la idea es no sé si hasta qué punto original no sé si ya existía algo así es un jueguecillo pues eso para una tarde para un momento para un ratillo para un par de horas y está guay pero claro es lo que pasa siempre con estos juegos ¿no? que se te quedan un poco como le falta no sé muy bien el que es si más pues viñetas más amplias aunque ya podría ser un lío y objetivos más complicados a lo mejor meter una historia que hile todo de alguna manera es que sería muy complicado o sea la idea mola la mecánica en sí como juego y tal mola pero es complicado de decir oye pues que vaya maravillosa historia es complicado no sé pero ha estado guay o sea visualmente me gusta y es entretenido oye y a veces bueno varias veces ya tendré que editar me he quedado bastante atascado pero no sé cómo darle más vueltas a esto para que quedara un poco más bien empaquetado todo no sé en fin muchas gracias por acompañarme eso una tarde un ratito por aquí iba a decir mañana igual hay otra aventura ya veremos en breve en cuanto pueda la vida me deje a ver si puede ser mañana habrá otra aventura sed buenos nos vemos por los vídeos no sé 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 no sé